El año pasado fue uno de los mejores años a nivel deportivo que tuve, logrando un cuarto puesto a nivel, podría decirse, a nivel sudamericano. No un torneo sudamericano nombrado con ese nombre, sino que un torneo que se realizó en Brasil con el nombre de Trofeo Chico Piscina, donde participaron siete países de Sudamérica. Y bueno, un buen resultado en ese torneo, en la prueba de 100 espaldas. Bueno, a lo largo del año hemos podido tener la oportunidad de comunicarnos con vos, charlar de las distintas competencias en las cuales has participado. Bueno, ¿sabés el número? Ya fue tan grande el volumen que uno se olvida de la cantidad de torneos en los cuales participaste. Bueno, son metropolitanos. Tenés dos metropolitanos de fondo, dos metropolitanos de lo que sería sprint, que son pruebas de 50 metros. Después, dos metropolitanos de mayores y dos metropolitanos de lo que sería de juveniles, que es lo que sería mi categoría. Eso durante todo el año. Después tuve torneos como dos nacionales. Y bueno, el torneo, el argentino que se hizo del 15 al 18 de diciembre del 2015. Y bueno, el Mococa, que fue el mejor torneo del año pasado. ¿Cómo quedaste en este torneo? En ese torneo quedé cuarto. Bueno, si recordamos natación, tiene una particularidad que cada categoría se habla de dos años, ¿no? El año pasado estuviste compitiendo con aquellos competidores que nació en el 99 y el 2000. Este año ya cambia, estarás compitiendo con chicos más grandes de la generación del 98. Exactamente. Bueno, cada dos años vos como que cambias de categoría. Sino que este año me toca ser de la categoría más chica. Por ende, voy a tener que esforzarme el triple para poder lograr buenos resultados y poder clasificar a torneos internacionales. Y bueno, lo ideal para este año es no tanto buscar resultados, sino a exterior este año, sino que prepararme para el 2017, donde va a ser el sudamericano que creo que se hace o en Venezuela o en Colombia, depende de la situación de cada país. Bueno, atrás de todo esto, ¿existe un sueño olímpico? Exactamente. La idea sería prepararme para Tokio 2020, no para Río 2016, porque no me dan los tiempos ni tampoco la preparación se hizo para este torneo, sino que prepararme para cuatro años más. Bien digo. Este es el objetivo, ya lo tenés marcado. Todo el esfuerzo, todo el trabajo que se realiza hoy, incluso esto de viajar, estar lejos de tu familia, es para esto, para Tokio 2020. Exactamente. Espero que se pueda dar y bueno, si no se llega por motivos de universidad, creo que voy a tener que parar un tiempito, pero creo que el mayor objetivo ahora, el más cerca, va a ser el sudamericano del 2017. Juan, vos esquelense de corazón desde siempre, pero haciendo este esfuerzo, la distancia, estar lejos de tu familia, a veces me imagino que se va a ser difícil estudiar en la vida cotidiana, pero natación firme, siempre presente con este objetivo. Exactamente, esa es la preparación que estoy haciendo ahora y gracias a familiares y amigos se puede dar. ¿Cómo te sentís representando a Esquel? La verdad, muy bien. No los puedo representar a nivel nacional ni provincial, porque allá me exigen tener una federación y representar a un club de Buenos Aires por estar viviendo allá, pero siempre que puedo, en Araucanía, todos los años firme y representando lo mejor posible a Chubut. ¿Agradecimientos? Sí, bueno, agradecimientos a mis entrenadores allá, a mi familia que siempre está presente y nada, a ustedes que pueden promover lo que sería el deporte de natación, que lamentablemente no es tan bueno en Argentina, sino como lo difunden, pero tiene sus nadadores como Gravich, bueno, tuvo su nadador Meolans, a Georgina Bardach, en este momento a Virginia Bardach, pero ahora cada vez se está haciendo más presente.